muy buenas tardes a todos soy traxium bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis en este caso de un parche que va a ser gratuito para todos sale el 1 de octubre y se centra especialmente en la región de polonia de hecho el parche se llama 1.27 polonia es un parche totalmente gratuito y todo lo que haremos hoy va a ser contenido gratuito excepto para algunas mejoras de expansiones concretas que ya se va a mencionar ya voy a mencionar cuantos resumen del parche disfruta de la era de libertad de polonia y lituania en la última actualización gratuita pero europa en el salís 4 la actualización de polonia añade nuevo sabor y opciones a las a las naciones de la commonwealth de la man comunidad así como otros cambios de equilibrio para el juego características se ha actualizado el mapa más provincias con gran detalle para polonia lituania y la región de ucrania cuatro nuevos árboles de misiones ahora veremos cuáles eventos históricos dinámicos que siempre son bienvenidos se reequilibran las instituciones y se añade soporte para mods nada nuevo en el soporte para mods pero bueno hay gente que mode y tal así que para ellos es interesante no no es que no haya soporte para montantes sino que son nuevas funciones etcétera tenemos mucho que hacer hoy y revelaremos la mayoría del contenido que se incluye en la actualización gratuita 1.27 polonia como su nombre indica gran parte del nuevo contenido de la actualización de polonia en se centra en la propia polonia vamos a poner la primera imagen no es actualizado ahí está vale voy a hacerlo un poquito más pequeño y aquí veríamos en sí el nuevo mapa de la polonia esta es la polonia inicial como muchos de vosotros sabéis en esta fecha que tiene en este esta forma que tiene 1444 gran fecha mejor persona y si nos acercamos al árbol de ideas podemos ver cosas como la confederación prusa construir más límite de tropas reincorporar moscovia altos ingresos romper a rusia no romper la rus en fin le hemos dado el mapa un lavado de cara para no reflejar sólo las fronteras de 1444 entre polonia lituania y mazovia sino también las particiones posteriores recordemos que históricamente polonia creo que se parte unas tres veces desapareciendo el país o reduciéndolo a prácticamente nada así que es un país que ha recibido bastantes tortas históricamente y siempre es interesante que le den este está este protagonismo no para para que efectivamente se pueda jugar mejor con él como se hizo con la india no que es un país que históricamente hasta recientemente no tiene mucha importancia es colonizado es desmantelado etcétera etcétera y ahora pues se puede jugar con la india se puede hacer una buena partida y se puede estar a nivel de cualquier otro país en un mp no podemos ver varias experiencias adicionales como por ejemplo chelm que sobresalen groseramente en moscovia el árbol de misión también se ha ampliado este árbol te ayudará en tu camino hacia la restauración del imperio de haguellón a través de uniones personales así como vengar la derrota de barna y por supuesto invertir en el este de polonia el árbol de misiones se expande en cuanto se forma la commonwealth la mancomunidad polaco lituana una nueva cadena de misiones la confederación prusiana coloca la orden teutónica en una posición precaria en 1444 si los teutones no pueden tratar con sus ciudadanos rebeldes rápidamente polonia puede aprovechar la oportunidad para entrar en acción y restablecer el orden esto sinceramente me recuerda bastante a lo que hemos visto en el jerez of iron 4 sinceramente es una serie de eventos muy similares a lo que se podría hacer en el joy 4 no aquí vemos el nuevo diseño de provincias para lituania sus provincias anteriormente de gran tamaño se han dividido en trozos más pequeños y un fuerte el lumni hace que rutenia sea más defendible contra la agresión rusa el árbol de misión recién ampliado de lituania se centra en el desarrollo de rutenia y también puede conducir a una unión sobre polonia y moscovia hemos agregado algunas ideas nacionales a nuevas naciones menores en esta región que se muestran a continuación como son riga chernigov y los cosacos por dar algún ejemplo polonia perdón riga tendría por ejemplo crecimiento de guarnición o sea ese refuerzo y menos coste de desarrollo así como más recuperación de manpower por mencionar algo chernigov algo más de moral de tierra y algo más de abaratamiento de coste de regimientos vale y los cosacos tendrían por ejemplo menos probabilidades de rebelión a nivel global y menos perdón tendrían más capacidad de saqueo recordemos que se pueden saquear las provincias en el eu4 vamos a la siguiente imagen ahí estaría aquí ya podríamos ver moldavia y toda la zona que sería referente a la rumanía de hoy en día las naciones rumanas balaqui y moldavia han visto caer su número de provincias inicial aumenta de 3 a 5 el nuevo árbol de misión rumano guía al jugador hacia la construcción de una coalición contra los otomanos y expulsarlos de los balcanes incluso así pueden empalar al propio sultán hablando de empalamiento es muy probable que blázquez el empalador aparezca después de la muerte de su padre para sembrar violencia y caos contra cualquiera que se atreva a oponerse a su voluntad no hemos olvidado añadir algo de sabor a moldavia moldavia ahora es una nación independiente garantizada por polonia al principio del juego una cadena de eventos tendrá el príncipe román exiliado en polonia intentando apoderarse del trono esto decidirá el destino de moldavia como una marca bajo polonia hongria como una nación independiente vamos a ver el árbol de ideas de los de misiones perdón de los esclavos de los tártaros si no me equivoco tenemos por aquí las hordas tártaras han tenido su árbol de misiones muy expandido ya no se limitan a las conquistas de rusia y rutenia sino que los árboles de misión tártaros llevarán al jugador a través de la sangrienta conquista del antiguo imperio mongol hablando de imperio mongol algo muy muy tocho que he visto en este diario de desarrollo que sinceramente mola un montón aquí tendríamos el imperio mongol el imperio mongol es una nueva nación formable con algunos requisitos muy exigentes tendrás que conquistar la mayoría del imperio de gengis khan habiendo formado primero yuan la horda de oro o el ilcanato si tiene éxito en esa tarea hercúlea será recompensado con la nueva reforma del gobierno del gran estado de mongolia o el tipo de gobierno para los propietarios que no son para los que no tengan dharma comprado vale el gran estado mongol funciona muy parecido con una horda de estepas sin mucho de los inconvenientes pero tiene una mayor ventaja en la capacidad de reclutar unidades de estandartes de las provincias de cultura primaria al estilo de los manchúes la disponibilidad de estandartes depende del mandato del cielo esta característica será reemplazada por una bonificación disciplinaria hay más naciones más ideas nacionales como para crimea que tienen menos impacto en la expansión agresiva y algo más de capacidad del líder de maniobra el ilcanato también tiene nuevas ideas como más habilidad de caballería y menos coste de caballería así como más capacidad de flanqueo de la caballería vamos a una de las últimas imágenes si no me equivoco ahí estaría vale finalmente un nuevo lote de reformas gubernamentales pronto estará disponible para los propietarios de dharma el gobierno veneciano que estará también disponible como un gobierno para los propietarios que no pertenecen a dharma es una variedad especial de la república mercante con un nuevo tipo de elección el sorteo al azar o la lotería en los gobiernos con elección por lotería la corrupción se reduce los gobernantes gobiernan de por vida y se generarán muchos más gobernantes antiguos y ponderarán estadísticas aleatorias las elecciones ocurren cuando muere el gobernante en una elección se presentarán tres candidatos cada uno de los cuales le costará una tradición le costará tradición republicana para elegirlo directamente alternativamente puede dejar que la lotería decida y uno de los tres candidatos se escogerá al azar sin costo de tradición republicana para aquellos que no puedan jugar con o que no juegan como venecia la en la nueva opción de sorteo que será una reforma del gobierno para que habrá que tener dharma para poder utilizarla permitirá las elecciones por lotería para cualquier elección republicana en un punto inquietantemente tardío durante el desarrollo se dieron cuenta de que ya tenían una reforma gubernamental llamada sortitión y nos dimos cuenta de que había que reemplazarla se han creado dos nuevas reformas para el noveno a nivel de los gobiernos republicanos la primera es el nombramiento por comité que reduce los costes del asesor y permite un posible asesor judicial serán los de consejeros si no me equivoco el aparato burocrático que reduce la autonomía mínima en los territorios por último se han añadido dos reformas gubernamentales para las naciones indias disponibles para todas las naciones con propiedades maratas y ragputs respectivamente el consejo permanente de los maratas más 5% de disciplina y el registro gubernamental de los purbias que da una velocidad de recuperación moral del 5% ahí está y con esto pasaríamos ya al último diario de desarrollo que nos indica por ejemplo balances de cambios y características gratuitas que se añaden con el parche por ejemplo funciones gratuitas se ha añadido apoyo se ha añadido soporte para la función de steam que se llama presencia rica no sé a qué hacer referencia sinceramente he visto algo muy chulo que los que estaréis por twitter lo habéis visto seguro que es que cuando estás jugando con una nación en steam tus amigos pueden ver con quién estás jugando y en qué fecha y qué estás haciendo no si estás en guerra por ejemplo en contra de kia que es súper chulo pero no sé si va a incluirse en este parche no sé si es esta característica vale nueva mecánica de elección por lotería ya lo hemos visto nuevo gobierno único para venecia nueva reforma en el nivel 3 para elección de lotería de dharma para aquellas naciones republicanas se han añadido aparatos burocráticos y como lo hemos llamado nombramiento por comités como reformas gubernamentales para las repúblicas hay que tener dharma se ha eliminado la reforma de ordenamientos hay que tener dharma se ha agregado la llegada del evento de los calmikis no sé lo que son se ha agregado la cadena de eventos de la confederación prusiana y se ha añadido la cadena de eventos para los romanos de moldavia se han agregado árboles de emisiones para polonia lituania los romanos y las hordas tártaras se han agregado decisiones para formar el ilcanato se ha agregado el gran gobierno del estado mongol por el se ha cambiado perdón por el imperio mongol esto es una característica gratuita permitiendo a los estandartes en las provincias de cultura primaria para lo que hay que tener el mandato del cielo se ha añadido una reforma nueva de gobierno el consejo permanente de los maratas para las naciones indias con herencias maratas queda 5% de disciplina y otros cambios e interacción con el ministro de reclutas que dan al general más uno de capacidad de ataque en lugar de un consejero se ha añadido una nueva reforma gubernamental registro de purbias gubernamentales para las naciones indias con herencia de Rajput cambios y se han hecho cambios en la interacción de los purbias para dar una disciplina de 5% a los regimientos de Rajput como sea un montón de cambios de equilibrio os dejaré las notas del parche en la descripción por si le queréis echar un vistazo y esto sería todo por este parche 1.29 después de este parche ya empezarán a centrarse en una expansión si no me equivoco así que nada más gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao